Sintagma preposicional. El sintagma preposicional es el más suelo de todo. ¿Por qué? Porque se lo puedes meter a cualquiera, le puedes meter a un verbo, a un nombre, a un adjetivo y un adverbio. Y lo que hace es modificar significado. Por ejemplo, de un nombre. La hija. Pues puede ser la hija del general, la hija de Manolo, la hija de Pepe, la hija de... ¿Sabes lo que voy a poner, no? La hija de puta. Otro no tan ofensivo podría ser carne con tomate. Este es menos ofensivo, más bonito. Entonces, de todas las carnes que hay, yo quiero carne con tomate. Tiene una función como si fuera un adjetivo. De todos los gatos, azul, de todas las carnes con tomate. Pero como no hay un adjetivo que signifique con tomate, quiero carne tomatal. No existe. Pues entonces me meto una preposición. Otro, con un adjetivo. Antes lo hemos visto. Harto. Estoy harto. Harto un adjetivo. Pues le puedo poner que estoy harto de... Estoy harto de estudiar. Por ejemplo, fíjate que estudias un verbo, pero ahí el verbo estudiar no funciona como verbo, funciona como nombre. De hecho, el infinitivo es la manera que tenemos en español de indicar un nombre. Es el nombre correspondiente al adjetivo. Sí, más o menos. Se puede complementar un adverbio. Por ejemplo, es tarde para ir. Por ejemplo, estoy lejos de allí. ¿Qué más? Los síntomas preposicionales también acompañan los verbos. Por ejemplo, confío. Y si tú le pones una preposición después, que hay verbos que necesitan preposición, eso lo veremos en sintaxis. Se llama complemento de régimen. Pero eso ya lo veremos más adelante. Es para que vea que un síntoma preposicional se puede añadir absolutamente todo. Y en todo va bien. Y en todo va bien.